Hola chicos sean bienvenidos una vez más a nuestro canal El día de hoy traemos otro reto para todos ustedes El día de hoy traemos para ustedes el reto de la levadura de cerveza ¿En qué consiste Brian? Levadura de cerveza amarga Cada quien se hará un tipo licuado con esta levadura de cerveza Cada quien agarrará una cuchara y se la echará a su vaso Como podrán ver es agua muy simple Como verán es pura H2O Sin sodio y sin gas Voy a empezar yo El reto Como verán es una cucharada Es una cucharada Para los que no conozcan lo que es la levadura de cerveza Es lo que tampoco sabemos ni madre Pero sabe bien culera Héchasela ya tomar a mí Parece algo de horchata güey Como verán está muy agria Güey parece... ¿Cómo se llama esa madre con la que hacen las piñatas? Este engrudo Ay parece engrudo No madre La cara No es mal Diego Le voy a echar esta y otra Yo ahorita voy a pasear al baño a cagar 1,2,3 Ya Ya ¡Ganamos papeles! ¡Ganamos papeles! ¡Se vean de luz! ¡Ganamos papeles! ¡Ganamos papeles! ¡Ganamos papeles! ¡Tres! ¡Ya Diego! Quiero voltearme porque va a un misterio Puede ser mi culero eso ¡Va! ¡Ganamos papeles! ¡Ganamos papeles! ¡Se vean de luz! ¡Va! ¡Hasta de luz! ¡Hasta de luz! ¡Ganamos papeles! Boten entre las piernas wey. Este es como corte con la ceta. Nunca tiene que ser. Ay nunca... ¡Listo! Todo Pepe, no. No mames Pepe ni le tomaste. Pepe, láfeme y le tomas bien poquito, pero es que cuando le das la pena el primer traguito ya sientes el sabor. ¿Pero a qué sabe? ¿Y a qué? No sé, pero o sea no tiene, no puedo describirlo. ¡Ah, guácala! Güey, estás tapando la cámara. No, güey. Güey, yo no quiero salir de este video. No, güey, tienes que irnos. ¡No mames, Pepe! ¡Nunca hagan esto! Bueno, es el turno de nosotros. ¡Voy a vomitar, güey! ¡No es pedo, güey! Pero si vomitas no te vas a ir a correr para allá porque voy a estar vomitando. Güey, no he comido nada en todos los días, güey, más que loco. Pero eso es lo bueno porque nada más vas a vomitar eso. Sí, güey. No, no vomitas nada, güey, porque nada más puro airecito, güey. Tres. No, no se ve, Julián. Pero acá, ¿te lo puedes? No se ve. Eh, hay un casco, ¿no? Ven aquí a mi casa Ese pendejo se la tomó y se fue a hablar No mames Vinche coffee tiene el tomago de El perro de la calle ¿Qué tal amigos? Para los que no me conocen Yo soy Micheloni Y aquí estoy cumpliendo el reto Espera ponte la cubeta Ponte la cubeta Porque vas a vomitar No mames que huevos Se lo tienes que acabar No mames No puedes vomitar a mi Ay guacamole Checarada abuelito Y bueno Bueno amigos eso fue todo por el video de hoy Esperemos les haya gustado Esperemos les haya divertido Les haya entretenido nuestro vómito Nuestro sufrimiento Gané Si les gustó denle like Compártanlo con todos sus amigos Suscribanse Y ponganle favoritos Para que les lleguen las notificaciones de cada que subamos videos Y nos vemos en el próximo video Tengo estos y nada más los que son pura suela No me he rasurado durante diez mil años Eres José de Brantón Uy güey güey No me he rasuré Ya salió la perra Güey ya no la abrí No me he rasuré 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 No me he rasuré